No tengo palabras con que agradecer a todos y cada uno de ustedes de ver este momento tan bonito, tan especial, tan lleno de sentimientos, de unos corazones que a lo mejor ahorita nos lastimamos por esta separación física. En el fondo hay una concatenación, hay una unión tan profunda. Una vez más, yo los llevo en el corazón y ahora con este hermoso cuadro que me están regalando, el señor de la Coyuta, la mayor razón. Le viene una placa en la cual expresa todo el cariño que le tienen a uno. Y ahí se queda la placa, claro, yo me voy. Pero ahora ya no les voy a dejar porque aquí el señor de la Coyuta representa los corazones, las alegrías, las lágrimas, los éxitos, los sacrificios de todos y cada uno de ustedes. Y ahí también yo me quedo. Dios los bendiga, gracias y no se ven. No hay palabras para el señor. ¡Gracias!